Tiempos de cotidianeidad suelen suceder, indios posverdad Un millón de lenguajes imponiéndose máxima sinceridad Contame para ver, decime a dónde fue Contame para ver, decime a dónde fue Buscando tu ansiedad de ser lo que ves Quemando libertad de amores fieles Sonriendo sin parar, si al menos puedes Vertiendo obscenidad, reciclándose Yeah Días de inmortalidad Cuentan lo que fue tanta frialdad Son principios de amores Conteniéndonos en esta noche ideal Contame para ver Decime a dónde fue Contame para ver Decime a dónde fue Buscando tu ansiedad De ser lo que ves Quemando libertad De amores tienes Sonriendo sin parar Si al menos puedes Perdiéndose en ir a Reciclándose 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 Reciclándose